Ok, mi gente Vamos a seguir bailando Rimo de merengue, señores, para todos ustedes, ok Ya está cansada la gente, ¿no? ¡Oye! ¡Eso! ¡Vamos a seguir! ¡Lo nuevo! ¡De la ventana, sí! ¡Escuchen esta canción! Si vienes a hablar de mí, mi amor Háblame dulcemente Si quieres hacerme el amor Hazlo muy suavemente Porque ando muy lastimado Me estoy levantando Mi herida, mi amor, poco a poco Va cicatrizando Por eso te pido no juegues con mi sentimiento Porque está muy sensible Mi pared debe adentro Si no estás segura de ti Ya no desvase un paso Pues mi corazón ya no aguanta Un nuevo fracaso ¿De qué? Porque yo no estoy más a tiempo De andar malgazando mi tiempo Por eso te pongo Mucho cuidado con mi corazón Y todavía duele, duele Y esa herida me duele, duele Y el recuerdo me quiere, quiere Y no lo puedo negar Y todavía duele, duele Y esa herida me duele, duele Déjate un tiempo Pase, pase Y yo te pueda amar Estamos amigos, estamos amigos Vamos a saludar a los amigos Muchas gracias Saludes, saludes Estamos amigos Amigos, amigos De Tecnólogy Muchas gracias La gente de Zama y Mata Luna Rosa Por eso te pido No juegues con mis sentimientos Gracias a Luna Rosa Porque es algo insensible Mi pared debe adentro Si no estás seguro de ti Ya no desvase un paso Pues mi corazón ya no aguanta Un nuevo fracaso ¿Por qué? Porque yo no estoy más a tiempo Me ando embarazando mi tiempo Por eso te pucho cuidado Con mi corazón ¡Algo muy seco! Y todavía duele, duele Y esa herida me duele, duele Y el recuerdo me quiere, quiere Y no lo puedo negar Y todavía duele, duele Y esa herida me duele, duele Déjate un tiempo Pase, pase Y yo te pueda amar ¡Bailamos, bailamos! ¡Arriba, río, mi querida! Saludos para mi primo Winnie Tapia ¡Bienvenido, Mickey! Y en el saxo Andy En los acordes Que todavía duele, duele, duele Y el recuerdo me quiere, duele, duele, duele Y no lo puedo negar Vamos a conversar con cariño Para todos los despechados Estamos al vivo, chicos En la página del Facebook La Nieto Pila Swing